Habitantes del municipio Mariño del estado Aragua trancan la avenida intercomunal Turmero Maracay exigiendo que la estación de servicio ubicada en el mismo, la estación PDV comienza a surtir combustible ya que algunos llevan haciendo la cola desde el miércoles pasado います y pues y que y y y y y y y